Bueno señores, en esta cobertura especial en la ciudad de Nueva York, detrás de la historia de nuestros hermanos católicos, he querido venir a esta casa a la familia Grullón Duarte, para que ustedes se enteren de una misión que el Señor le está enviando a ellos fuera de este país, siendo dominicanos católicos del camino neocatecumenal, teniendo ocho hijos, y el Señor que los llama a una misión que para muchos puede ser extrema, pero que vamos a ver cómo el Señor ha tocado el corazón de ellos, y cómo esta historia también nos sirve para nosotros fiarnos del Señor. Así que vamos a acercarnos a la familia Grullón Duarte, con sus ocho hijos, nos va a entrar en su casa, y vamos a poder compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en ellos, en función de todos nosotros. Gracias hermano mío, señores, me recibe Richard Grullón en su casa, en la casa de su familia, tú y tu esposa, New York, son de la República Dominicana, viven aquí en New York, de la parroquia San Pedro y San Pablo, y hoy queremos compartir con ustedes en este programa especial de esta cobertura detrás de la huella de la fe de nuestros hermanos dominicanos en Nueva York, queremos contar esta historia de la familia Grullón, familia Grullón Duarte. Gracias hermano mío. Óyeme, ¿dónde nos encontramos aquí, Richard? Nosotros nos encontramos en el área de Castle Hill, cerca del puente Whitestone, en el Bronx. Esto es el Bronx de New York, una casa, digamos, modesta, una casa al estilo, la ciudad de Nueva York, y una familia. ¿Cuántos años llevan aquí en Estados Unidos? Llevamos con mi mujer, en mi segunda avenida, en mi segunda avenida. Sí, se oye muy mesiánico. 15 años, sí, pero yo vine aquí a los 13 años, y nada, tengo 54, nada que esconder. Bueno, me lleva uno. Sí, sí, y tenemos 15 años ya viviendo aquí. Y entonces, ellos son una familia numerosa del camino neocatecumenal, mis hermanos catecúmenos, y yo he querido venir aquí a contarles a ustedes esta historia por algo que dentro de la entrevista que van a poder ustedes ver, a partir de ahora, se van a enterar de cuántos hijos, de qué van a hacer, de qué hace Richard, y cómo esto es una historia que Dios lleva adelante Él, porque definitivamente, Richard, yo tengo nueve, pero te llevo una ventaja, yo tengo tres nietos. Pero vamos a ver eso en la historia. Vamos a entrar a la casa y vamos a empezar a conversar con esta familia, que el Señor tiene una historia con ellos, cómo la tiene con usted en esta cobertura especial de Multimedios Vida. Quédese y no se pierda esta historia. Vamos a entrar, Richard. Bienvenidos. Bueno, gracias por acogernos. Richard, aquí en tu casa. Siempre nosotros empezamos estos diálogos sabiendo de dónde Dios nos llama específicamente. Tú en Santo Domingo, ¿qué hacías antes de venir a Estados Unidos? Bueno, yo a los tres meses, mis padres me dejaron allá con una tía y hasta los 13 años de edad, yo viví con nueve personas diferentes, con seis tías y una prima y una mujer del servicio. En esos nueve, con esas nueve personas yo vivía en diferentes lugares, que fue una vida increíble, desastrosa, con costumbre diferente, pero lo que Dios ha hecho conmigo, por eso estoy aquí, por eso la gracia ha venido viendo esta foto, lo que Dios me ha dado, una familia cristiana con ocho hijos y nada, aquí estamos. Pero allá, ¿qué estudiaste? ¿Qué tú hacías en Santo Domingo antes de venir de vuelta a Estados Unidos? Yo vine a los 13 años aquí, casi a los 14, y como te dije, en ese tiempo, eso era lo que vivía con estos... Pero digo, ¿luego qué estudiaste? ¿Qué carrera hiciste? Ok, ok. Yo estaba estudiando tecnología y aquí después pasé, di un brinco y me metí en el área de seguridad y eventualmente caí con el gobierno federal, con Homeland Security, trabajaba para GSA, General Service Administration, lo que es el gobierno federal, lo que es ahora AISA, lo que agarran a los indocumentados. Wow, desde los aspectos tecnológicos, o sea que tenemos aquí un tecnólogo, uno que podemos hablar, él y yo, de eso que estudiamos, de alambre, de software, de computadora. De hecho, allá en Santo Domingo, cuando Richard en un tiempo también estuvo, pues hacíamos intercambios de computadoras, reparábamos eso, y quizá lo veíamos no desde el punto de vista humano y quizá el Señor no tenía una misión más grande que los meros cables, aunque hoy, gracias a esa tecnología, los hermanos nos están viendo ahora y a través de esa tecnología generamos historias que toquen el corazón de las personas. Se trata de eso. ¿Cuándo Richard empieza a ver el mundo no va a ser solo tecnología? El Señor me llama a otra cosa. Bueno, yo duré en Santo Domingo 14 años viviendo. Ahí fue donde me encontré con la mujer que Dios me regaló. Y en un viaje a Santo Domingo, donde yo fui por tres días, a los 22 años de edad, yo tuve un encuentro en la parroquia Santa María Reina. Mi parroquia. Sí, con una... Había un hermano que estaba tocando, salmodeando el Salmo 94. Si hoy escucháis su voz, si yo estaba afuera, que fui a buscar a un primo, lo fui a buscar, y cuando escuché ese Salmo, el corazón mío quería como... quería quemarse mi ropa. Y esa fue la primera experiencia espiritual que yo estuve. Entonces el Señor te llama, te llama al camino neocatecumenal, conoces a Niurki, te encuentras con la familia, Dios te llama a la familia, y venga acá a Niurki, pero ella anda por ahí, porque anda por la cocina trabajando. Vamos a conocer a tu esposa. Hola, mi querida hermana. Además, yo la quiero mucho, porque yo la vi antes de casarse contigo. Una niña. Una niña. Ahí en nuestra parroquia Santa María Reina, es una parroquia que llevan los agustinos, en los trinitarios, y nosotros fuimos llamados al camino ahí. Entonces yo quería venir aquí a Nueva York para compartir con ustedes cómo el Señor actúa en nosotros, en función de los demás. Esto no se trata de una promoción meramente al camino neocatecumenal o a la parroquia María Reina, porque es una parroquia que los padres agustinos trabajan intensamente en todos los movimientos y en todas las realidades, y allí el camino ha florecido bastante. Entonces, Niurki, ¿quiénes son tus padres? Un saludo para ellos. Ella va a decir quiénes son. Bueno, es Duarte y Len. Duarte y Len. Un saludo a ellos allá en la parroquia María Reina, que han estado también en varias misiones. Luego hablamos de ellos. Sí, sí. Entonces te encuentras con el Richard y deciden caminar juntos en el matrimonio. Sí, de hecho fue que después se lo puedo contar porque es una historia media larga y un poquito funny, pero sí me encontré con Richard. Pero que los funny de... Bueno, nos casamos. Ay, Dios mío. Nos cumplimos 27 años. 27 años, pero dime un chín de los funny, aunque sea que los que los funny. Bueno, porque ese día yo conocí a Richard porque mi cuñado, que era el novio de mi hermana en ese tiempo, lo llevó a conocer a su novia. Y cuando yo lo vi, yo dije, guau, qué lindo. Y ahí comenzó todo. Entonces, bueno, deciden caminar juntos, el Señor los llama y luego deciden venir a vivir para Estados Unidos. ¿Qué pasó en ese cambio? ¿Cuándo deciden ya no es aquí en Santo Domingo, vámonos a Estados Unidos y vamos a seguir el proyecto de familia y de iglesia? No se desconectan de su fe, sino que la siguen viviendo aquí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, es importante. Por eso es que como familia, nosotros siempre hemos tenido esa disposición del Señor para que el Señor nos ayude a transmitirle la fe a nuestros hijos. Porque al nosotros venir a Estados Unidos, tomamos la decisión de venir a través de una circunstancia por el trabajo de Richard que pasaron y tuvimos que emigrar para acá. Pero nunca se nos olvidó a nosotros que para nosotros lo más importante era Jesucristo y la iglesia. por esa semilla de que a mí, como tú sabes, mencionaste que mis padres son del camino. Entonces yo he tenido esa... Y catequistas, o sea, fundan comunidades, siguen las parejas, siguen a las personas como unos padrinos. Claro. Y entonces, ustedes viendo ese ejemplo, es un ejemplo que los padres damos a los hijos continuamente. Eso es el de generación en generación. En señales que ellos terminen haciendo también lo que nuestros padres hacen. Y ya cuando tú creas tus hijos en este ambiente, ya se hace como una forma de vida porque para nosotros vivir sin la iglesia es imposible. Entonces, ¿aquí dónde hacen su vida de fe? ¿En qué parroquia? ¿En qué comunidad? ¿Cuántos años llevan ahí? Mira, nosotros vinimos a la parroquia San Pedro y Pablo. Saludos al Padre Richard. Padre Richard. Richard Marcelino. Que nos ha soportado con mucha paciencia. Pero, vinimos aquí a la parroquia San Pedro y Pablo porque Richard ya anteriormente había caminado en esta parroquia y sabíamos que él caminó. Una vez llegamos aquí a Estados Unidos, lo primero que pensamos fue, tenemos que ir a una comunidad. Entonces, ya tú sabes, hicimos todo el proceso para entrar a una comunidad y tenemos 15 años en esta comunidad. En esa comunidad catecumenal de esa parroquia que es una parroquia donde hay muchos latinos también. Sí, muchos, muchos latinos. Como mujer, hoy, New York, te pregunto a ti antes de seguir conversando con Richard algunas cosas que estoy viendo y una gran historia por la que yo estoy aquí en esta casa hoy. Pero hoy hay una guerra cultural, ideológica que está mostrando otra cara de la mujer. Quieren construir una mujer distinta a la que Dios creó. Y ustedes tienen ocho hijos, ¿no? Sí, ocho. Tú tienes ocho hijos. Yo no sé por qué me sorprendo porque tengo nueve, pero cuando lo veo en otro también me sorprendo. Porque en esta generación, en este país, es difícil eso. Sí, es muy difícil. Cuéntame, cuéntame de tú aceptar esa mujer que eres, una mujer de fe, madre, pero eres una mujer, no del modelo que quieren construir. Sí, y especialmente aquí en este país la mujer tiene mucho ataque porque solamente el ser hecho de ser una mujer y de ser madre y de estar casada en un matrimonio es un escándalo. Tú entiendes que la gente no entiende. En mi trabajo la gente se sorprende cuando yo digo tengo siete hijos. Hasta bullying hacen, hasta bullying. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Siete hijos? ¿No ves televisión? No hay televisión, exacto, eso es lo primero que dice. Entonces, lo peor es cuando yo le digo, todos tienen el mismo apellido. Sí, y es con el mismo hombre. Con el mismo hombre. Y tú te ves muy joven. Pero como mujer te digo que estoy agradecida con mi señor porque en la iglesia he aprendido a saber que la dignidad que tengo como mujer, que Dios me ha creado para ser mujer, para ser madre, estar junto con mi esposo, contenta, que no me siento en el segundo lugar ni nada de eso, feliz, porque los dos tenemos un papel en la casa y eso lo he aprendido en la iglesia. Además, mira, no te ves vieja. Cuéntame, tu mujer sigue estando bonita, ponle. No, no, está buenísima. Está buenísima. Porque hoy, hoy mucha gente pues tiene este temor de que si una mujer se abre a la maternidad, ay, pues se va a poner fea, se le van a caer los pellejos, se va a volver vieja y yo no la veo así. Yo veo que en estos, ¿cuántos años de matrimonio? 27. 27 años, ella sigue sonriendo, sigue estando alegre, ese solo es un mensaje y la sociedad necesitará de eso ciertamente. Y luego ha pasado que en los últimos años el Señor lo ha llamado a ser misioneros, a ir allí donde le envíen. ¿Cómo reciben ese llamado antes de yo preguntarle a él? ¿Cómo lo recibo yo? O sea, ¿cómo tú sientes que el Señor de repente te dice vengan como matrimonio y como familia a donde yo les envíe? No tanto la forma, sino cómo te sientes de que el Señor ahora te esté llamando a una vida en misión. contentísima. Yo creo que ese ha sido el mejor regalo que a nosotros Dios nos ha dado. Y también... No importa dónde los manden. No, no importa. O sea, no es aquí cerca dos cuadras ni una parroquia de aquí de Estados Unidos, que puede ser en cualquier lugar del mundo. Donde quiera, donde quiera, donde quiera, porque la gracia... Yo siempre digo que yo personalmente no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que me ha dado. Y el estar en la familia que tenemos, porque no somos tampoco un modelo así de familia, ¿verdad? Todos tenemos nuestra cocina. Ninguno lo somos, ni yo tampoco. Pero el ver cómo dentro de todas las cosas de nosotros Dios nos ha ayudado y nos ha mantenido. Nosotros somos una familia rara en Estados Unidos, ¿verdad? Que todavía unido con todos sus hijos. Y para mí es importante. Creo que el Dios a mí me está llamando para que los demás puedan ver eso. Aunque sea viendo mi ejemplo de vida, cómo vivimos, y me siento llamada por el Señor para que los demás puedan ver que es posible. Bueno, pues nada. Gracias por estas palabras, este testimonio, abrirnos tu casa. Y señores, yo quiero que expliquemos un poco de qué se trata esto. Richard, que cómo así, que el Señor los llama a una misión y ahora me cuentan cuando le escribí a Richard que venía para acá, me dice, sí, estamos recogiendo y aquí estoy rodeado de maletas. Y digo, pero qué, para dónde que se van? Y Richard me dice, no, que no vamos de misión. Digo, ¿Misión a dónde? Y cuando él me dice el país, yo digo, ¿qué? ¿Cómo que a dónde? ¿Para dónde que se van, Richard? Islandia. Islandia. No es Irlanda, es Islandia. El país de los vikingos. Mira, apriétame ese celular, mi hijo, ven, yo voy a coger, porque tengo en Wikipedia, Islandia, ¿dónde está eso? Ese que está arriba. Islandia. Está al norte de Rusia. Al norte de Rusia, que no hablan español, por aquí anda, miren aquí. Islandés y inglés. inglés e islandés. Sí. ¿Y cómo reciben ustedes un llamado de ir a Islandia? Bien, nosotros, fíjate, nosotros asistimos a varias iglesias, no solamente el camino neocatecumenal, que se sepa nosotros, yo principalmente, yo estoy en el camino neocatecumenal, porque, oye, veo lo que hace en la familia, en mis hijos, personalmente, lo que ha hecho con mi vida, pero, yo tengo un suspiro en mi corazón franciscano, por San Francisco, así, San Antonio, y especialmente el Padre Pío, por eso, esta balba de abandono al mundo, y entrega al Señor, eso es lo que simboliza, entonces, nosotros, además de asistir a otras iglesias, a unas cinco iglesias aquí, y damos a catequesis, esta semana que viene, tenemos una catequesis de parejas, y de matrimonios, bueno, sentimos, este llamado, de que, tanto, que Dios me ha dado, he estado, con muchas personalidades, he ganado mucho dinero, he tenido todo en mi vida, todo, casa, un mujeriego, de primera, pero, en 27 años, 25 años, de fidelidad total, ¿por qué? por Jesucristo, porque nos mantenemos, en la palabra, y, 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 Richard me ha contado que el Señor le ha dado el don de trabajar el área de las manualidades con los rosarios. Y aquí, pues me ha mostrado unas cosas especiales de las que él hace. Y yo quiero que ustedes vean y tú me expliques, Richard, de dónde te salió esto y qué son estas cosas que estoy viendo aquí en la mesa. Si son para esta misión, cuánto de esto ha hecho, dónde han llegado y cómo a Richard se le ocurre hacer estos rosarios. ¿Hace qué tiempo trabajas esto, Richard? Bueno, fíjate, hace nueve años y medio, más o menos, recuerdan que yo dije que trabajaba para Homeland Security, para el gobierno federal. Yo trabajé en un lugar donde hubo una explosión y 24 años después a mí me detectaron una hernia en el cerebro, un CESC, que no es operable. Y me dieron nueve años y medio de vida. Entonces, yo empecé a importunar todos los días a las tres de la mañana. Y porque yo quería dejarle algo a mis hijos de mi suspiro, mi corazón, pero yo no sabía qué. Y un día me levanté a las tres de la mañana y le di Entel a la computadora, que siempre está prendida. Y ahí había alguien misteriosamente enseñando a hacer el rosario. Y al otro día... A hacer, pero no a rezar el rosario, sino a construirlo, a fabricarlo. A fabricarlo. Y al otro día yo fui a darle una palabra a un homeless, a un desamparado, a un parque. Y él me dice, mira, cuando yo tenía 12 años, mi abuelo estaba muriendo, pero tenía siete hijos con mi papá. Y él a todo el mundo le dijo que lo quería verla sola. Y cerraban la puerta. Y yo tenía 37, él tenía 37 nietos, me dice. Y al único que él dijo que fuera dentro con la puerta cerrada fui yo. Y él me dijo, yo tengo mucho dinero, casas y tierra, pero no te puedo dejar nada a ti, porque eso es de tu papá, de tus tíos. Pero mete la mano en mi bolsillo derecho, que yo tengo algo ahí. Y él, al otro día, fue de... Él la metió, la mano, y sacó un rosario. Y el señor que murió, unos minutos después de eso, le dijo, este rosario es lo más importante que yo tengo en mi vida. Este rosario vale más que todas las casas, todas las tierras y todo el dinero que yo tengo. Eso es para ti. Entonces yo empecé a construir rosarios y he hecho, he regalado más de siete mil rosarios. Siete mil rosarios. Sí, sí. En hospitales, vamos a hospitales, a parques, a desamparados. Aquellos que Dios me inclina, yo le doy un rosario con una palabra. Bueno, el año pasado yo estaba en el Santo Cerro, porque los tres sacerdotes del Santo Cerro se soñaron, hace dos años, se soñaron que yo debía hacerle un rosario a la Virgen de la Merced, a la Virgen de la Mercedes. Y nada, ellos me llamaron, me pagaron el pasaje y fuimos allá. Y me dijeron este sueño que habían tenido. Y el año pasado, nosotros, ellos me dijeron que desde el año 1496, cuando Cristóbal Colón fue en el segundo viaje a Santo Domingo, él llevó esta Virgen en el segundo viaje y que a esta Virgen no le habían puesto ni hecho nada. Entonces, ellos me dijeron que yo debía hacerle un rosario a la Virgen. Y bueno, le hicimos un rosario con cuatro mil novecientas cincuenta piezas. ¡Wow! Un rosario único. Todos los rosarios que yo hago son únicos. Y ese fue uno de ellos. He hecho mucho a catedrales y nada. Pero vamos a ver estos rosarios que están aquí. Vamos a ver, porque aquí hay cosas que son, que tienen un valor especial y casi yo diría que sentimental. Pero para que nos expliques en detalle qué se trata de estos rosarios e incluso las cajas donde están, los cofres, ¿qué significan? Bien, estos rosarios, yo primero, después que yo tuve este ministerio, le hice un rosario en una cajita similar a esta. Cada uno de mis hijos, cuando yo ya no estuviera con ellos, esto se les va a entregar a ellos. Esta va a ser la herencia de ellos. Este es para Esther, mi hija mayor. Y a Esther yo le he hecho tres rosarios. Uno de bolsillo con la figura del Padre Pío y la cruz de la misión de nosotros. Otro para su carro, que es completamente diferente con la cruz de San Damián. Y el grande, el grande, este fue el primer rosario que yo hice. Se tiene un anillo de 18 quilates aquí como centro, que ese fue el anillo de nuestro matrimonio hace 27 años. Y como ella es la hija mayor, tiene este rosario y una cruz que la he adquirido en Francia de San Juan John Vianet, el santo cura de arte. El cura de arte. San Juan María Vianet. Sí, entonces este, esa de Matthew, el de 14 años, este también. También tengo aquí una cruz pectoral para un obispo. Es una cruz episcopal, exacto. Sí, para un obispo que la hemos creado nosotros. ¡Guau! Con una cruz de San Damián. Con una cruz de San Damián. Pero también nosotros hemos hecho, más de 100 parejas se han casado, le hemos dado la catequesis y yo le he hecho los rosarios. Todos los rosarios que yo hago son únicos, nunca se repiten. Y este, lo que le hago a las parejas son similar a esto. Yo le he hecho esto, como quizá yo no esté en algún tiempo, cuando mis hijos contraían matrimonio, le he hecho un rosario para que sea usado. Con, de plata, con los padres, los padres nuestros son los evangelistas, unas piedras de, bueno, aquí tiene la Virgen del Camino y este. ¿Cómo se llama? La Divina Misericordia. La Divina Misericordia. Este, esta cruz la he adquirido en la tumba de San Juan Pablo II en el Vaticano. Y nada, estos rosarios que son, esto es importante saber esto. Estos rosarios matrimoniales no se usan solamente el día del matrimonio, una sola vez. Y estos rosarios no se prestan. Es decir, estos rosarios se usan cuando el matrimonio tiene problemas o diario. Usa el rosario principal, el pequeño, ora en su casa. Pero cuando hay problemas graves, infidelidades, entre otras cosas, violencia, se usa este rosario que usaron aquel día en el matrimonio para recordar la alianza. Que, para recordar esto. Y nada, esto para mí ha sido lo más maravilloso que yo he hecho en mi vida. Porque con estas manos, que hubo mucha violencia, con estas manos, mucha violencia. Y yo no sabía nada. Dios me ha dado esto. Y yo hoy le doy gracia a Dios que muchas personas se han acercado a Él a través de este ministerio de Rosario. Gracias por ver el video. Bueno, Richard, nada. Agradecerte habernos recibido en tu casa. Yo quiero dejar claro en esta entrevista que no se trata de una mera promoción humana, a que qué bien lo haces en esta misión, sino que Dios toma lo débil y lo vuelve fuerte por el bien de las personas. Muchas personas nos están mirando ahora y tienen miedo a fundar una familia numerosa. En la foto hemos visto a siete, porque hay uno que ya se casó y está haciendo su vida de familia. Sí, 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 así es. Entonces, bueno, un mensaje final para todos nuestros televidentes de Multimedios Vida, nuestro canal católico que quiere promover la fe allí donde Dios la manifiesta. Y la ha manifestado en ustedes a través de esta familia numerosa y ahora esta misión que se van a Islandia. Bien, bien. Bien, nosotros, ¿qué puedo yo decir? Lo que he vivido, lo que Dios me ha dado, nada inventado. Yo, como dije antes, he vivido mucho en esta vida. He tenido todo, todo, todo mi vida. Y me he sentido que he realizado después de haber conocido y después de servirle al Señor. Y mis hijos, es un reflejo en mis hijos, porque mis hijos no lo empujamos. Mis hijos voluntariamente han dicho que sí, también han levantado la mano. Y eso lo han hecho porque han visto también a través de nosotros, de mi mujer y yo, han visto que esto es verdad, que nosotros somos una familia de este mundo. Estamos aquí, pero no pertenecemos a él. Yo le invito a todos a que, si lo ha hecho conmigo, también pueda hacerlo con cualquiera de ustedes. Incluso, Richard, en un momento donde tenemos una guerra fuerte ideológica, donde hoy estas ideologías y estas culturas nos roban a nuestros hijos. Nosotros conversábamos fuera de cámara todo este tema de lo que está pasando en nuestro país con estas músicas, con estas letras inmorales. También porque, Richard, señores, de lo que estando aquí me manda videos de cosas que pasan allá, de las luchas pro vida, en las que nosotros todavía tenemos la posibilidad de enfrentar, porque somos una nación que nació con Dios. Entonces, Richard se mantiene también atento y contribuye desde aquí a la promoción, a través de redes sociales, del WhatsApp, de aquellos elementos de defensa de la vida, del matrimonio y la familia. O sea que, Richard, yo creo que tú también estás preocupado como estamos nosotros. Oh, sí, preocupadísimo, porque cuando yo veo la iglesia que está cayendo, el mundo que se está yendo por caminos increíbles que te guían a, qué sé yo, no quiero hacer un juicio donde te guían, pero yo he visto que sin todas estas cosas y siendo fiel y siendo fiel a la vida, a Dios primero, la vida, y después, como dice el Padre York de nuevo, caminando por el camino que él ha marcado. Oye, hay más, la vida tiene como más gusto y eso lo hemos vivido nosotros. Después de tener todo, después de estar realizado con todo en este mundo, teniendo solamente a Jesucristo y él marcando el camino y siguiéndolo, eso me ha dado más vida, me ha dado más gracia, más alegría que nada, que nada. Eso lo puedo yo testificar porque lo he vivido, no porque me lo han dicho, sino porque lo he vivido. Bueno, señores, de eso se trataba esta historia en esta casa de los Grullón Duarte aquí en el Bronx, en Nueva York, poniéndolo realmente cómo el Señor actúa. Aquí hemos hablado de la providencia de Dios en la familia. Aquí hemos hablado de los dones y talentos que el Señor está trabajando en ellos. Aquí hemos hablado cómo se acepta esa voluntad al grado extremo de dejar esta, ustedes han visto esta casa en la que ellos se pudieran quedar muy tranquilos para seguir viviendo una vida en generar dinero, educar a sus hijos, pero han decidido decir que sí, se van a Islandia en pocos días. En este sentido, yo pido a todos ustedes que sigamos orando por esta familia y como se acerca el mes de la familia, hemos visto cómo el Señor inspiró a través de una historia de un hombre que le comentó en un momento duro de su vida sobre el rosario y cómo se ha hecho parte importante integral de su vida ahora, él fabricando rosarios y miren en las imágenes que hemos visto de ellos, qué diferentes, qué robustos, qué hermosos y cómo tocan el corazón y la fe de la gente. Gracias, hermano mío. No importa, antes que todo, no importa cuánto ha costado un rosario, que hemos hecho rosarios de perlas originales. De cruces de París, de la tumba de Juan Pablo II. Nunca a quien les hemos entregado estos rosarios, sea bodas, sea personales, se ha cobrado un centavo. A sacerdotes. Ah, sí, a sacerdotes. Que vinieron te lo pidieron porque quizá lo querían tener en el momento de su muerte y has visto que ellos cuando murieron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Han dicho, cuando yo muera, y hay unos que están vivos, todavía muchos, cuando muera quiero que me entierren con este rosario. Y ha pasado ya y nada, hay muchos testimonios de sacerdotes, de ellos propios que han dicho en YouTube. Y nada, ningún rosario ha sido, hemos cobrado. Y para hacerle este rosario, hacemos una cosa, Giovanni, que no se puede quedar. Estos rosarios empezamos a las 3 de la mañana importunando. Después salimos y damos una, sin importar cuánto tenemos en el bolsillo, damos una limosna. Hacemos los laudes y ayunamos todo el día. Y después prendemos un sirio pascual y empezamos a hacer los rosarios en comunión con la familia. Y Dios, oye, lo que ha proveído, no puede decir, mírame a mí, que soy un testigo fiel de esto. Y yo le doy gracias a Dios por haberme escogido. Esta es una historia también de cómo el Señor, a través de esta ejaculatoria, nuestra madre, en la que recordamos simplemente las palabras del ángel y lo que ella le dijo a Isabel, y eso gracias a Santo Domingo de Guzmán que ha puesto en nosotros. Y fíjate qué casualidad que es la ciudad, el nombre de la primera ciudad de América, es la de Santo Domingo de Guzmán, aquel a que Dios le inspiró el rosario, y hoy nosotros seguimos así. Gracias, Richard, gracias a tu esposa que estuvo con nosotros. Gracias por recibirnos en esta casa. Y ustedes, estas historias son para que veamos que Dios actúa en nuestras vidas y que usted puede ser parte de esta historia. Gracias por estar en esta cobertura especial desde la ciudad de Nueva York, detrás de la fe de nuestros hermanos católicos dominicanos, para que calentemos los motores. Y esta ha sido una historia más para nuestro canal Televida, también nuestros medios de multimedia Vida, Vida FM y Radio ABC. Gracias a nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez, Luis Peña en los controles y su hermano Giovanni Crawinkel. Seguiremos contando estas historias de fe desde aquí, desde Nueva York, o desde allí donde Dios actúa en nuestras vidas. Bendiciones. Gracias, hermano mío. Muy bien. Bendiciones. 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 Gracias.